que hace este gran evento como cada año hemos venido presentando hemos venido iniciando dando día con día este gran evento, esta fiesta patronal vamos a iniciar con la actividad con el programa que corresponde esta noche hoy, 29 de noviembre, San Andrés del Alto, 2016 con motivo de celebrar la fiesta patronal de esta comunidad las autoridades y el pueblo en general han realizado diferentes eventos como es la caleta, el deporte del básquetbol el baile de la rosa, juegos pirotécnicos, el castillo y el baile patrocinado por los paisanos radicados de Molunos, Ojaios, Estados Unidos para nosotros les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a iniciar con la presentación de bienvenida de las diferentes autoridades que nos acompañan esta noche como primer número tenemos palabras de bienvenida por el ciudadano Timoteo Padilla López agente municipal de esta localidad muy buenas noches público presente distinguidas autoridades que nos honran por su presencia hoy en esta noche para alegrar nuestra fiesta patronal en honor al santo patrón San Andrés Apóstol primeramente a nombre de la comunidad de San Andrés Alanto a nombre de las diferentes autoridades que nos conforman en esta comunidad damos la bienvenida a cada uno de ustedes San Andrés Alanto nos recibe con los brazos abiertos aquí en su casa vamos a convivir hoy en este año dos mil dieciséis San Andrés Alanto se viste de gala hoy veintinueve y treinta de noviembre sean pues bienvenidos autoridades municipales esta es su casa muchísimas gracias ahí está ahí está la bienvenida por parte de nuestra autoridad municipal de este año dos mil dieciséis como segundo número tenemos la presentación de las diferentes autoridades que nos acompañan les vamos a pedir que se pongan de pie conforme vayan escuchando el nombre de su comunidad que representa autoridad de San Francisco Yucucundo y su camino fuertes los aplausos para las autoridades que nos acompañan esta noche muy bien también tenemos a la autoridad de Miguel Hidalgo en su camino fuertes los aplausos para la autoridad que nos acompaña bienvenidos señores gracias les agradecemos el resumen de la autoridad gracias bien también tenemos a la autoridad de recibimiento de los temas bienvenidos señores gracias por acompañarnos esta noche de la misma forma presentaremos a la autoridad de San Francisco de San Andrés del Alto bienvenidos señores y buenas noches de los amigos de San José y buenas noches y por qué no aquí tenemos a la autoridad de San Andrés del Alto el agente municipal de esta comunidad. Fuertes los aplausos para nuestra agente y su amigo. Fuertes los aplausos también para el comisariado de esta comunidad al ciudadano Máximo Padilla. Ahí está Félix. Fuertes los aplausos. También tenemos al consejo de violencia por esta comunidad que es representada por el presidente al ciudadano Renato López García. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. para el ciudadano para el ciudadano para el ciudadano. También tenemos la presencia del contador público Dionisio Gutiérrez Cristóbal representante del despacho SOS sostenorios y asociados Fuerte de los Aplantes para nuestro mercado público También tenemos al alcalde único constitucional al ciudadano Constantino Reyes Fuerte de los aplausos para ganar a Constantino Es así pues como damos continuidad a este ambiente cultural de esta noche 29 de noviembre de 2016 en esta feria anual sean todos bienvenidos y esperemos que se desagrade cada uno y cada una de las actividades y disculpen si en este momento hay errores que se presentan a veces bienvenidos y esperemos que les haya gustado y que haya podido conmigo con nosotros también tenemos a nombre del centro de educación preescolar por parte de los profesores la profesora directora del centro de educación preescolar hace un presente a nombre de la institución para cada uno de ustedes fuerte un aplauso para los profesores a nombre de los compañeros maestros del centro de educación preescolar Gracias, gracias Así es pues es así como damos una una cordial bienvenida a cada uno de ustedes para que ahorita que se pongan al pal de esta conmigo con la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí está Esta es la festividad anual de San Andrés Apóstol Así es que bienvenidos señores autoridades jóvenes deportistas Y a toda la concurrencia que los acompaña en esta noche Así es que, ahí está ¡Gracias! 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 ¡Adiós, ¡Gracias! 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 ¡Pro JavaScript! ¡Gracias! 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 y venida la gente bonita que sigue parciendo con nosotros, enlistándose, enlistándose para cargar los corintos, los vangolotes, el coyote, porque la fiesta sigue, con la participación del maestro Piratónico, y esta gente bonita que participa en la fiesta, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¿Cuál? ¿Doro? ¿La brocha? Ahí está, me llaman, madre. Asistente rural, por favor, hay un accidente, si nos escucha el asistente rural, para que nos auxilie con los medicamentos de rápidos auxilios a la asistente rural, por favor, la asistente rural. Bueno, es un efecto, si nos están las asistentes rurales, el pastor de nuestra cabezera principal de San Antonio Lando, que también debe dar auxilio aquí para la agencia patronal, el momento para que nos dé la atención de salud, ya que nuestro gobierno, por las nuevas reformas, y no, no, no... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!